Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos, bienvenidos a este estudio titulado La profecía de los años sabáticos y años jubileos. A través de este estudio vamos a analizar proféticamente cómo están relacionados los años sabáticos con un acontecimiento glorioso que todos nosotros, el pueblo de Dios, anhelamos fervientemente y cómo los años jubileos también están asociados, o el año jubileo está asociado a un acontecimiento también profético en la palabra de Dios. Pero antes de continuar con este tema quiero hacer hincapié en recordar lo que hemos visto hasta el momento en los videos pasados y es acerca de las 70 semanas de Daniel. ¿Por qué? Insisto mucho en esto, porque esta profecía de las 70 semanas de Daniel marca todo el contexto de la profecía bíblica, porque es a través de las 70 semanas de Daniel es que podemos conocer las tres manifestaciones de Jesús en este mundo, en esta tierra. Entonces recordemos, las primeras 62 semanas dieron inicio en el año menos 440 antes de Cristo cuando el rey Artajer se dio la orden para restaurar la ciudad de Jerusalén a Nehemias. Con esa orden iniciaron las 62 semanas o 434 años. Terminaron en el año menos 6 antes de Cristo en el mes de Nizán. Justamente seis meses después, alrededor del 13 de septiembre en el calendario juliano de esa época nació Jesús para el día de la fiesta de las trompetas. Número dos, tenemos las siete semanas de Daniel que iniciaron en diciembre de 1970 cuando el gobierno israelí aprobó el plan para restaurar la ciudad vieja de Jerusalén, la ciudad bíblica. Esta orden que se dio en diciembre de 1970 dio inicio a las siete semanas de Daniel o 49 años completos. Terminaron alrededor de diciembre del 2019. Nueve meses después, en septiembre de 2020, durante una gran fiesta que se celebra, en esa fecha será el arrebatamiento del pueblo de Dios. Como número tres, tenemos la última semana de Daniel que iniciará alrededor de septiembre del año 2021 cuando el anticristo haga un pacto de paz con diez reyes. Apenas se haga ese pacto de paz, iniciará esa semana, la última de las 70 semanas, ir esos últimos siete años del gobierno del hombre a través del nuevo orden mundial. Al finalizar esos siete años, en octubre del 2028, vendrá la tercera manifestación de nuestro amado Señor Jesús en su segunda venida, en un caballo blanco. Entonces, debemos tener muy claro este concepto de las 70 semanas de Daniel porque ellas, cada grupo nos marca los acontecimientos proféticos que están a punto de suceder. Ahora bien, un acontecimiento tan grande y glorioso como es el arrebatamiento de la iglesia no podría ocurrir en cualquier año en el calendario de Dios. Al igual como lo fue la muerte de Cristo, que fue en un año jubileo, al igual que la segunda venida de Cristo a la tierra será en un año jubileo, El arrebatamiento del pueblo de Dios sucederá en un año que significa algo para Dios, un año sabático o en hebreo, Shemitah. Este año de liberación está ligado directamente con el arrebatamiento. Veamos lo siguiente. Año de reposo o Shemitah significa liberación, un término que tenemos que tener muy claros. También llamado el año sabático o Shavit. Aquí tenemos la palabra en hebreo, que literalmente esa palabra Shavit significa séptimo. Es el séptimo año del ciclo agrícola de siete años que Dios estableció a través de su ley. La palabra de Dios en Levítico, capítulo 25, versículos del 1 al 7, en esta versión dice lo siguiente. ¿Qué quiso decir el Señor a través de esta palabra, este mandamiento? Que cada siete años iba a ser un año sabático o año Shemitah. Aquí tenemos en un ciclo, en el primer ciclo, siete años, el séptimo, es el séptimo año, es el año sabático, reposo. En el ciclo número dos, lo mismo, el año catorce es año sabático. En el ciclo tres, el año veintiuno sabático. En el ciclo cuatro, el veintiocho. En el cinco, el treinta y cinco. En el ciclo seis, el año cuarenta y dos es sabático. Y en el ciclo siete, el año cuarenta y nueve es sabático. Ya en el año número cincuenta, ya Dios estableció otra ley para ese año. Y el Señor dice a través de su palabra que ese año iba a ser un año jubileo o yobel en hebreo. Entonces aquí tenemos una pequeña explicación de cómo se hace el conteo de los años sabáticos de acuerdo al mandamiento que Dios estableció. Cada siete años se establecía un año de reposo para la tierra. La palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 15, versículo 1 al 2 en la versión Las Américas dice lo siguiente. Estos testos bíblicos nos hablan de que cada siete años de un ciclo de 50 años es un año de reposo, un año de remisión. La palabra remisión se puede traducir como perdón, en el cual se perdonan todas las deudas que se tengan en el pueblo. Recordemos bien ese concepto. ¿Para qué sirve el año sabático? Para perdonar todas las deudas que se tengan entre el pueblo. Entonces tenemos la siguiente imagen donde podemos visualizar los años sabáticos y jubileos de los últimos años en nuestro calendario gregoriano. La primera columna habla del conteo de los años en el calendario de Dios. Tenemos que para el año 1970, durante el sexto año sabático que empezó alrededor de entre abril y mayo, se promulgó o se dio la orden para restaurar la ciudad antigua de Jerusalén, dando inicio las siete semanas de años. En el año 1970, el gobierno de Israel aprobó esa orden y decreto para iniciar las siete semanas de Daniel. Y ese año era un año sabático, el sexto año sabático para el jubileo 119. Ocho años después, en 1978, entre abril y mayo, inició el jubileo número 119 desde la creación de esta tierra, desde Adán y Eva, el jubileo 119. Avanzamos más, pues en 1985, entre abril y mayo, fue el primer año sabático, en 1992, el segundo año sabático, y así sucesivamente, hasta que llegamos al 2020-2021. Resulta que en abril, el 23 de abril del 2020, inició el año en el calendario de Dios. Este año en el cual estamos hoy en día, es un año sabático como tal, que abarca desde abril del 2020 hasta abril del 2021. Este año 2020, durante este sexto año sabático para el jubileo 120, será el arrebatamiento del pueblo de Dios. Como lo hemos venido anunciando, el año sabático o año chemita, es un año especial, y por ser especial, se proclama libertad a todos los habitantes de la tierra. Como hemos venido explicando a través de este estudio, el año sabático es un año especial, es un año de perdón, de remisión, donde se perdonan las deudas, y está íntimamente relacionado con el arrebatamiento del pueblo de Dios. Es un año en el cual Jesucristo vendrá a recoger las primicias de su pueblo. Como segundo punto tenemos los años jubileos. Dios estableció a través de su palabra que cada 50 años se celebrara un año jubileo, un año especial, en el cual la tierra descansaría, un año en donde los esclavos serían libres, y en donde todos los habitantes volverían a sus familias y a su tierra. Proféticamente, el año del jubileo significa mucho. Y para nuestra línea de tiempo marca el regreso de nuestro Señor Jesús a la tierra, ya que según lo establecido por Dios para el año jubileo, es en ese y solo en ese año que se proclama la libertad a la tierra. Es solo en ese año que los esclavos son libres. Es solo en ese año que todos pueden volver a su tierra. Todas estas características se cumplirán con la segunda venida de Jesús. La palabra de Dios dice en Levítico, capítulo 25, versículos 8 al 10, lo siguiente. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años o siete ciclos, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a ser cuarenta y nueve años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los diez días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra, y santificaréis el año cincuenta, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Dios dice en su palabra que recogerá a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra, y los traerá a la heredad que juró a Abraham. El cumplimiento de esta palabra se dará el día del regreso de Jesús a nuestro mundo, dando inicio al reino del milenio de nuestro amado Señor Jesús. Por ejemplo, miremos lo que dice Isaías, capítulo 4, versículo 2 al 4. En aquel tiempo, el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel, y acontecerá que el que quedara en Sion, y el que fuera dejado en Jerusalén, será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Cuando el Señor lave las inundicias de los hijos de Sion, y limpie la sangre de Jerusalén del medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Ezequiel, capítulo 37, versículos 21 al 22, dice, Es interesante que estas dos profecías se cumplirán muy claramente, cuando Jesús vuelva por segunda vez aquí a nuestro mundo. Y podemos analizar que el año en que viene Jesús es un año de jubileo, de acuerdo a las características de estas profecías. Ahora bien, analicemos el siguiente error que se comete en el cálculo de los años jubileos. Tenemos aquí nuestro cuadro con un grupo de 50 años, en el cual el año número 50 es jubileo. Pero resulta que existen muchos teólogos o estudiantes de la palabra que para el siguiente ciclo de años asocian el año 50 con el año número 1. Es un error sobreponer el año 50 con el comienzo del siguiente ciclo, como lo vemos aquí en esta imagen. El año 50, que es jubileo, es completamente diferente al año 1 del siguiente ciclo. No lo podemos asociar como si fuera un solo año. Recordemos que los ciclos se cuentan en grupos de 50 años. Aquí al ser jubileo empieza otro grupo de 7 ciclos diferentes al anterior, como lo podemos ver en esta imagen. Después de 49 años, 7 años sabáticos, el año 50 es jubileo. Después del año 50 vuelve e inicia nuevamente un ciclo. Entonces, en la siguiente imagen tenemos un recuento de los últimos 40 jubileos desde la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo hasta su segunda venida. Tenemos aquí en la primera columna el conteo de los jubileos. Cuando Cristo murió en la cruz, fue el jubileo número 80 desde Adán y Eva. Es decir, 4.000 años habían pasado desde Adán y Eva hasta la muerte de Cristo en la cruz. En nuestro calendario gregoriano, ese año jubileo quedó registrado en el año número 28. Recordemos que Cristo en este calendario gregoriano nació en el año menos 6. Y la creencia que se tiene hoy en día es que Él murió a los 33 años y medio. Entonces, en el calendario nuestro, el gregoriano, sería el año 28, la muerte de Cristo. El jubileo número 80 y ahí empezó, vamos a hacer en la siguiente columna, el conteo de los jubileos desde la muerte de Cristo hasta su segunda venida. Año 28, jubileo 80, muere el Señor Jesucristo en la cruz. Luego de 2.000 años, en el año 2028, se cumplirá la segunda venida de Cristo. Será el jubileo 120 desde Adán y Eva o el jubileo 40 desde la muerte de nuestro amado Señor Jesús. Es interesante ver que el 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel y que según la palabra de Dios en el Salmo, capítulo 90, versículo 10, dice que máximo una generación dura 80 años. Es interesante saber de que del año 1948 hasta el 2028 exactamente habrán 80 años de una generación. cumpliéndose lo que dijo nuestro amado Señor Jesús en Mateo, capítulo 24, versículo 32 a 34. De cierto, digo que no pasará esta generación sin que todo esto acontezca. La generación que nació cuando nació el pueblo de Israel no terminará, sino hasta cuando venga nuestro amado Señor Jesús. Los 80 años que dice el Salmo, capítulo 90, versículo 10. Exactamente la palabra de Dios cumpliéndose. Isaías, capítulo 61, versículo 1 al 2, dice lo siguiente. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Lucas, capítulo 4, versículo 17, dice. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. El contexto de los pasajes de Lucas e Isaías que acabamos de mencionar claramente habla de que Jesús iba en un año especial a dar libertad a los cautivos y sanidad a los quebrantados. Este contexto se refiere a que en un año jubileo Jesús nos daría la libertad contra todas estas formas de esclavitud. Jesús proclamó libertad pagando todos los cargos al morir y reclamando sus derechos sobre nuestras vidas al resucitar. Gracias a su muerte en la cruz y su triunfo sobre la muerte, nosotros podemos ser libres. Dado esto, la muerte de Jesús en la cruz Jesús no podría ser en cualquier año, debió ser en un año que para Dios es especial, y es el año jubileo, el año de proclamar libertad. Jesús murió durante el jubileo 80 desde la creación, en el año 4000 desde Adán. Los 120 jubileos Sabemos por la palabra de Dios que el mundo fue creado en seis días y que en el séptimo día el Señor descansó. Génesis capítulo 2 versículo 1 al 2 Sabemos también por las escrituras que para el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Eso lo encontramos en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 8 y en Salmo 94. Dado esto, podemos hacer una relación entre los siete días de la creación y los siete mil años de existencia del hombre en esta tierra. Los días de la creación son una clara referencia del plan divino de Dios con la humanidad. Un plan en el cual Dios permite que durante seis mil años, o sea, 120 jubileos, se trabaje en la tierra y que durante otros mil años, 20 jubileos, la tierra descanse. Este descanso empezará con la venida de nuestro amado Señor Jesús a la tierra, lo cual nos conlleva a deducir que el resto de seis mil años establecidos por Dios están enmarcados desde la creación del hombre, Adán y Eva, hasta la venida del Señor Jesús. Ahora miremos de una forma más gráfica estos 120 jubileos. Tenemos que desde la creación de Adán y Eva, lo contamos como el año cero. 80 jubileos después, o sea, cuatro mil años, que equivalen a cuatro días, murió nuestro amado Señor Jesús en la cruz. ¿Cómo podemos llegar a este cálculo? A través del conteo de la cronología de los antediluvianos, más lo que vivieron los patriarcas desde Noé hasta José, más el tiempo en que Israel estuvo en Egipto, más el tiempo de los jueces, más el tiempo de los reyes, más el cautiverio que tuvo Judá en Babilonia, más el cautiverio en Persia, más los 434 años de las 62 semanas de Daniel, más los 40.5 años de vida de Jesús, nos dan exactamente 4.000 años, desde Adán y Eva hasta la muerte de Cristo. Cuatro días según lo que dice el Salmo 90. Para el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. De la muerte de nuestro amado Señor Jesucristo, hasta su segunda venida, otros 40 jubileos, o dos mil años, o dos días para el Señor. Aquí terminarían los seis días del gobierno humano desde Adán y Eva hasta la segunda venida. A partir del año 6.000, desde Adán y Eva, hasta el año 7.000, tenemos 20 jubileos más, es decir, mil años, un día, el séptimo día, el del descanso, el reino milenial. Al finalizar los 7.000 años, vendrá el gran juicio del trono blanco y la nueva Jerusalén. A través de esta imagen, podemos visualizar de una forma más clara esos 120 jubileos que el Señor estableció en su palabra. Desde Adán hasta la muerte de Cristo, de la muerte de Cristo hasta su segunda venida, y desde el comienzo del milenio hasta el gran trono blanco. Bueno, mis queridos hermanos, hasta aquí este corto estudio acerca de los años jubileos y los años sabáticos. Espero que te haya gustado, que haya sido bendición para tu vida y recuerda, el tiempo se acaba y el fin está muy cerca. No te olvides de compartir este estudio con tus amigos, con tus hermanos en Cristo, darle like si te gustó y los espero en el siguiente video estudio acerca del calendario de Dios y de las fiestas del Señor, especialmente la fiesta de Pentecostés. Un estudio muy interesante de cómo es el verdadero cálculo del calendario de Dios en nuestros días. Muy diferente a cómo hoy en día se viene calculando. Dios te bendiga, Dios te guarde y hasta una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.